Hola a todos, soy Jordi Planellas. Con este vídeo arrancamos el contenido del libro Propiamente Dicho, que es un viaje desde el origen de los tiempos hasta la aparición del ser humano y su predicción futura en los distintos ámbitos de la sociedad. Así, antes de entrar en las preocupaciones domésticas por el mismo precio, empezaremos a lo grande con un tema relajante que resulta ideal en nuestro propósito de coger perspectiva. Vamos allá. En la introducción mencionamos las carencias que presentamos en materias como la geopolítica. Pues bien, al dar el salto al espacio, las competencias terminan de caer en picado. Es una tristeza porque pone de manifiesto una desafección hacia una ciencia que no puede tener mayor atractivo intrínseco. El halo de misterio que rodea el cosmos debería producirnos una fascinación casi hipnótica, puesto que allí se hallan las respuestas a las preguntas trascendentales sobre el origen, la existencia y el destino que todos nos habremos formulado en alguna ocasión. Son también espectaculares las imágenes que nos ofrecen los telescopios, que desatan la imaginación ante la presencia, ahí flotando, de infinitos mundos por ahora inalcanzables que quizás podamos explorar algún día. Todos esos astros y las leyes fundamentales que los sostienen, no solamente tienen sus dinámicas completamente ajenas a nosotros, sino que nos preceden. Así, el hombre es tanto un producto de ellos como un alumno aventajado que trata de descifrarnos. El afán de comprender viene de antiguo ya que nuestros ancestros tenían un buen conocimiento del firmamento. Por el contrario, la mayoría de nosotros en una triste involución solo identificamos la luna sobre un mar de estrellas indistintas. En lugar de levantar la vista, preferimos agachar la cabeza hacia el móvil. El universo se puede definir como el vasto sistema que engloba la totalidad de cuerpos y fuerzas que se enmarcan en el espacio-tiempo. Recordemos que la materia y la energía son equivalentes gracias a la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Veamos un resumen de sus principales propiedades. Nace con el Big Bang, un suceso singular que nos marca el origen que sucedió hace unos 13.800 millones de años. Parece increíble, pero esa edad es todavía muy temprana respecto a su vida prevista. Presenta unas proporciones también asombrosas, 93.000 millones de años luz de diámetro, su parte observable. Un año luz corresponde aproximadamente a 10 a la 13 kilómetros, por lo que el universo mide casi 10 a la 24 kilómetros de ancho. Contiene multitud de galaxias, como nuestra Vía Láctea, que son agrupaciones de estrellas, una de las cuales conforma el sistema solar. El espacio interestelar no está vacío, sino que contiene una menor densidad de materia, principalmente en forma de gases y polvo. Desde el gran estallido, el universo está en constante expansión y además acelerada, lo que significa que las galaxias se alejan unas de otras y más rápidamente cuanto más apartadas se encuentren. Hay que entender este distanciamiento como la producción de espacio nuevo entre ellas, donde dos puntos cualesquiera quedarán cada vez más separados. A partir de cierta distancia, esta creación de espacio adicional se genera a un ritmo superior a la velocidad de la luz. Esto implica que más allá de ese punto, estamos a oscuras. Por este motivo, se distingue entre universo observable y total. La diferencia entre ambos es la parte de la que no nos llega luz, que puede ser mucho mayor que la visible, incluso infinita. El universo es homogéneo a gran escala, lo que significa que tiene las mismas características en cualquier dirección y región. La lógica nos llevaría a pensar en un borde, puesto que hubo un inicio y estamos asistiendo a una expansión. Sin embargo, los indicios llevan a los especialistas a inclinarse más hacia la ausencia de un límite, por lo que tampoco existiría una nada exterior. Lo más probable es que sea plano. Esto significa que el desplazamiento en una dirección sería en una línea recta que no nos llevaría de vuelta a la casilla de salida, como sucedería si fuera curvo. De ahí también su condición de infinito, un concepto que se entiende en lo abstracto, pero más difícil de digerir en la práctica. La sustancia ordinaria, como los cuerpos celestes visibles, supone apenas el 5% del total de su masa. El resto debe atribuirse a constituyentes aún desconocidos, como la materia oscura, que interviene en la formación de macroestructuras tipo galaxias, y la energía oscura, responsable de la expansión acelerada. A nivel macro, se rige por la teoría de la relatividad de Einstein, según la cual, el espacio y el tiempo no son magnitudes independientes. Así, la presencia de masa, que se manifiesta en la fuerza de la gravedad, ejerce una curvatura en el tejido del cosmos y dilata el tiempo. Si nos acercásemos a un objeto supermasivo, nuestro reloj avanzaría más despacio que el de alguien que permaneciera más lejos, lo cual sería equivalente a viajar al futuro. Para un cuerpo en movimiento, también el espacio se contrae y el tiempo transcurre más lentamente, incluso hasta detenerse. La luz viaja a casi 300.000 km por segundo en el vacío, siendo este valor el máximo permitido y una constante universal de la física. Si alcanzáramos esa velocidad, nuestro viaje nos resultaría instantáneo. Es lo que experimenta un fotón, para el cual, desde su perspectiva, no pasa el tiempo ni existe el espacio. A escala atómica, se producen otras rarezas no menos inconcebibles. Así, la mecánica cuántica nos indica que una partícula tiene unas propiedades indeterminadas, con probabilidades de ocurrencia, que se especifican cuando el observador interviene. Pero hay más, si dicha partícula está entrelazada con otra, su compañera queda igualmente determinada al instante, aunque ambas se encuentren alejadas. La relatividad y la mecánica cuántica funcionan perfectamente cada una en su orden de magnitud, pero esta última no es capaz de integrar la fuerza de gravedad en su modelo, que podría ser la llave para entender singularidades como el Big Bang o el interior de los agujeros negros. De este modo, no hay una teoría del todo que combine de manera satisfactoria los niveles macro y micro. Una candidata es la teoría de cuerdas que propone partículas subatómicas en forma de filamentos. El modo de vibración de la cuerda determina si los corpúsculos son electrones, quarks, fotones, bosones o cualquier otra partícula. El problema es que este modelo requiere de la existencia de nueve dimensiones espaciales, las tres que conocemos, y otras seis imperceptibles que estarían compactadas a escala de la longitud de Planck, 10 a la menos 35 metros. Muy bien, con esta reflexión terminamos este primer vídeo dedicado al universo. En el siguiente seguiremos profundizando en los principales descubrimientos y lo que todavía desconocemos. No os lo perdáis. ¡Adiós espero!